El Poder del Amor 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 ¡Gracias! 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 Solía ser muy fácil Tamar una vez más Pero equivocé el camino Que me llevó hacia el dolor Comprendí que el amor No era un juego más Y por querer ganar Solo pierdes Siempre igual Hace tanto Hace tanto Tiempo atrás Pero aún Tengo luz Para ti Ha pasado el tiempo Desde el que tu rostro vi Y aquí en mi corazón Un espacio queda Para ti ¡Gracias! 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 Hace tanto Hace tanto Tiempo atrás Pero aún Tengo luz Para ti Para ti Para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Es que aún Aún tengo blues Por ti Es que aún 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 es Es que aún 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 Es que aún